Al parecer el conejo de Jade recibió un pequeño buff O le quitaron un buff, algo así El punto es que ahora debe de partir madres, ¿no? Y para eso estamos aquí Para partir madres, ¿verdad? Ah, rayos Ay, mira aquí Mira aquí Sal Oh, ok Ok Eh Hace un daño aceptable, la neta No es un daño loco acá, super Ok Ah, no, no recargues Bueno, vine un solo headshot A ver, bichos Voy a ir por ese wey ahora Me cagas Voy a ir por ti nada más, bich Te dije estúpido Ok Me gustó eso Bueno, ¿dónde está el rato esto? Ok Ay, amigo Toma otra vez Eso es de shit Bueno, a ver, vamos a agarrar este mariquín de aquí Jeje De acá Ok Mira, el punto es dar tres disparos críticos y maman rapidísimo Pero ahora podemos estar aquí, ¿verdad? Güey, no manches Estoy fallando mucho Ay, me es que Porque va a estar agachadilla o alguna mariquesa así Eh, le sigue Y Oh Casi, casi, casi No Esto es increíble Esto es increíble Mira, lo que voy a hacer es poner mi rift aquí Y agarra al tipo que está allá Asómate un poquito, wey Solo un poquito necesito para que mames Te dije No, ¿a dónde crees que vas? You sick son of a bitch Ahora vamos a agarrar a este tipo What? Cuidado, teammate Let's freaking do this Ah, no lo maté What? Ok Get the teammate Muy bien, me contó What? No lo mataste, teammate What? Ok, me salvé Muy bien Oh, ganamos Oh, muy bien Creo que ya mame No, I didn't I didn't, ma'am Hay subtítulos abajo Lo inventé Si hace daño Pero Soy muy wey Otra vez tú, dude Mira Este es un buen punto Bueno Voy a poner mi rift Exacto Para que me complico la vida Uy, güey Alguien viene aquí Estás burrito Otra vez burrito ¿Qué pedo? Tonto Ay, no, 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 no Qué bueno que no use mi super ahí Porque lo voy a usar aquí Oye, güey Oye, güey Oye, güey Ah, what? Pensé que estaba ahí Me troleo A ver, pinche y burrito de shit No Oye, güey Necesito llegar a mi rift Oye, güey What? Otra vez Pisa de shit Come here You fucking burrito Muy bien Toma Otra vez De shit What? Güey O sea Tengo que hacerlo todo Yo solo Porque mis teammates Sepa la madre A dónde están ¿Verdad? Creí yo que iba a agarrar Heavy El vato ese Tontín Uy, qué pedo Duré muchísimo Para dar eso ¿Quién viene aquí? Ay, burrito Vas a mamar de nuevo Muy bien No Concha lora ¿Es en serio? Este super no sirve Para nada O tal vez O tal vez Yo estoy muy imbécil Probablemente sea la segunda Ok Toma Bichis Pisa Sí Tenga tu madre Súper Súper inservible Es lo que debería decir Toma Ay, güey Oye Todo lo que usan Me hace muchísimo daño Ya está Madre Yo creo que Yo iba a decir Yo creo que Ni hace daño Pero Me acaba de cerrar El hocico ¿Right? Ok Aquí estaba Güey Qué pedo Oye Está padre Esta super Porque te puedes curar De peísimo Pero el super Si sales por ahí Vas a mamar Ja, ja Tienen hasta la madre Güey Tiene bien poquitas balas Changos monos Vaya estúpido Super Pela Pelas ¿Qué? ¿Qué? Güey Qué pedo Qué pasó Sol se disolvió En el aire Oh Quiero agradecerles A todos Por verme Hasta el final Del video Espero que les haya gustado Y espero verlos muy pronto Suscríbense mucho Bye